definición de característica de la web definición punto de una característica es una cualidad que permite identificar a algo o alguien distinguiéndolo de sus semejantes puede tratarse de cuestiones vinculadas al temperamento la personalidad o lo simbólico pero también al aspecto físico por ejemplo la policía difundió las características del atacante para alertar a la población o este otro ya he pedido al proveedor que me informe acerca de las características de la nueva máquina y un ejemplo más este dispositivo incluye una característica especial se apaga con el calor las características por lo tanto hacen al carácter propio y específico de un ser vivo o una cosa decir que un hombre es alto morocho conversador simpático y respetuoso es realizar una enumeración de sus características personales cabe destacar que ciertas características son subjetivas en el ejemplo anterior la simpatía del sujeto puede no ser tal para una cierta persona la altura por otra parte es un dato relativo si dejamos de lado el valor métrico cada uno juzga la estatura de los demás basándose en la propia por lo cual un mismo individuo puede ser considerado alto y bajo según quien lo observe hay características que sólo pueden advertirse con un microscopio características del ser humano y de los animales si bien los seres humanos compartimos rasgos con el resto de los animales si hablamos de las características que identifican a un perro por ejemplo es correcto señalar que caminan sobre sus cuatro patas que poseen el cuerpo recubierto de pelos de forma tal que no necesitan de abrigo artificial para soportar el frío y que su olfato les permite identificar olores a grandes distancias y con mucha precisión vistos desde la perspectiva del ser humano actual el resto de los animales suelen caracterizarse por poseer mejores sentidos más fuerza física y de voluntad en la mayoría de los casos más destreza y una gran compasión a lo largo de nuestra evolución nos hemos vuelto cada vez menos aptos para sobrevivir en medio de la naturaleza sin herramientas y accesorios artificiales si bien una situación extrema puede obligarnos a sacar fuerzas que creíamos no tener a simple vista no tenemos lo necesario para enfrentar el día a día en la selva o en un bosque por cada aldeta que nos deslumbra con sus saltos mortales por cada patinador artístico que gira cuatro veces en el aire luego de haberse impulsado desde el hielo con unas botas cuya base es una cuchilla por cada futbolista capaz de mantenerse en pie y de hacer un uso intenso de su musculatura durante decenas de minutos hay miles millones de personas que arrastran su maletín de la casa a la oficina y que no pueden con sus dolores de espalda que no pueden manejarse libremente sin sus gafas y que se alimentan tan mal que sufren de sobrepeso o están por debajo de su peso recomendado en resumen una característica que nos distingue de las demás especies es que no solemos aprovechar nuestro potencial ni físico ni mental basándonos en los ejemplos anteriores lo normal no es que todos seamos atletas sino que admiremos a los pocos que explotan sus habilidades a ese nivel la noción en la telefonía y en los juegos de rol en algunos países latinoamericanos la característica es el prefijo de un teléfono estoy tratando de llamar a carlos pero una grabación me informa de que la característica es incorrecta o este otro ejemplo si el número que te pasó tiene la característica 238 está en el barrio del loma verde en un juego de rol por último las características son las propiedades que definen a los personajes que participan del juego sean físicas o psicológicas algunas de las más comunes son fuerza velocidad de inteligencia tamaño y fuerza de voluntad cabe mencionar que tanto los personajes controlados por los jugadores como los demás deben ser descritos mediante estas propiedades para que de su interacción con el entorno y con los otros personajes pueda desprenderse un fenómeno que afecte el flujo de la historia y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición punto de estarás aquí para compartirlas conmigo yo sí y y y y y y y y y